La niña, la niña es un milagro, ella trajo bendiciones, nos unió, unió la familia. Nos, por todos lados, una mejoría muy bacana, pero de igual manera, una falta enorme que nos está haciendo la mamita. El sueño de Sebastián y Karin, luego de tres años de noviazgo, era formar una familia para brindarle a su pequeña Samantha, quien venía en camino, un hogar. Con el paso de los días, crecía el anhelo de poder tener en brazos a su pequeña, abrazarla. Eran tantos los proyectos que se iban consolidando, que parecían los cimientos de una fortaleza que no tenía manera de romperse. Pero en medio de los planes y de los cuidados, Karin, la novia de Sebastián, comenzó a sentir síntomas similares a una gripa, situación que con ocho meses de embarazo, alertó a sus familiares debido a su estado avanzado de gestación. Karen fue remitida a un centro asistencial, donde el resultado de su prueba de COVID fue positivo. Ahora, los médicos debían controlar el virus en su cuerpo y salvar la vida de su bebé. Fueron momentos de angustia. Y el martes que llegó ahí a la UCI, fue el día que le tuvieron que hacer la cesárea a la niña, para evitar riesgos con la niña. Ese mismo día que entró a la UCI, le hicieron cesárea. En medio de la incertidumbre, este joven de 30 años veía cumplido el sueño de tener a su hija en brazos. Sin embargo, su felicidad no era completa. Debido a las complicaciones derivadas del virus, Karin permanecía en la unidad de cuidados intensivos. Es un sentimiento encontrado, es muy raro, porque es una felicidad y una tristeza, es una mezcla de sentimientos ahí, raro. Todo ese tiempo fue muy duro. Familiares y amigos se aferraban a las oraciones. Para Sebastián y la madre de Karin fueron 19 largos días. Los minutos parecían desvanecerse ante la angustia del pronóstico reservado. Pero, lamentablemente, Karin perdió la batalla. Uno siempre piensa que eso le va a pasar a otras personas, pero a uno no. Parecía mentira que ese panorama soñado y que se pintaba como un arcoiris se había nublado de un momento a otro. Para volver a uno como de a poquito, eso todavía no ha pasado, eso todavía se siente. A pesar de que este fuerte remesón puso a Sebastián y su familia contra las cuerdas, con el paso de las semanas y sin olvidar la memoria de Karin, han comenzado a dibujar nuevamente un panorama distinto en la sonrisa y en la profunda mirada de la que ahora es el motor de sus vidas. Mi vida entera ya, ya tengo la otra niña también, son dos, mis dos regalitos. Esas son las niñas menores, me encanta, yo vivo fascinado con mi niña. En el corazón de esta familia, la pandemia ha dejado una cicatriz marcada por el dolor y que no tendrá manera de borrarse, pero que, sin duda, ha sido tatuada con un regalo de esperanza.